El IPC aumentó el 0,7% en noviembre, lo que situó la inflación acumulada en el 3,8% y la tasa interanual se elevó hasta el 4,1%, cinco décimas más que en octubre. Esta tasa interanual es la que sirve de referencia al Gobierno para la actualización de las pensiones. Más de 3.000 millones costará a las arcas del Estado asumir esta desviación, la más alta de la historia. Los precios más inflaccionistas fueron el vestido y el calzado, mientras que el precio de los carburantes hizo subir los transportes en un 1,4%. Se siguieron encareciendo los alimentos y las bebidas no alcohólicas y bajó el precio del ocio, la cultura, los hoteles, cafés y restaurantes.